Música Nosotros iniciamos en este proyecto cuando Melvin tenía 12 años, actualmente tiene 25 años. Música De 10 meses se metió a piscina. Había que meterse con ella para que ella lograra la temperatura del agua por unos 10 minutos y así fue el inicio de ella. Me ha ayudado mucho en lo que es la salud, la disciplina, el comportamiento social. La primera competencia fue en el 99, Carolina del Norte, en Estados Unidos, y logró medalla de oro, plata y bronce. Música Dimos un enfoque más amplio, no solo los chicos competían, sino que nos preocupamos también por su calidad de vida, y empezamos a tomar en cuenta también sus familias, que son parte importante de la vida de ellos. Entonces, en los últimos años hemos tratado de que la familia sea parte del proyecto para que ellos también se vean beneficiados, tanto familiares como los muchachos, al tener beneficio de los papás. Música Bueno, la segunda entrena es demasiado cansada, pero cada uno de nosotros entrenamos para ser superiores y ser ganadores en cada competencia. Música Música A las 12 años estoy dentro de Olimpíadas Especiales. Olimpíadas Especiales de 2010, yo fui a Puerto Rico y llegaba a sexto lugar, plata y bronce. El poder competir en Olimpíadas Especiales, entrenar una disciplina, hace posible que los chicos sean mucho más aceptados con sus pares, a nivel comunitario, mayor exposición a estudiantes de universidad, a profesores, los que los hace, que puedan desarrollarse mucho mejor. Música Me gusta triunfar, mi familia, ellos me apoyaron, mis amigos, mis amigos del taller, mis amigos de los aval, mis amigos de aquí de la piscina. Música Este proyecto es un gran beneficio para los chicos, porque ellos logran un deporte, mejoran su salud, obtienen disciplina y es un compartir entre ellos, que es como su grupo social. Música Y podríamos hablar que hay un empoderamiento, de muchos años, es un proceso que no podría decirte que es uno o dos años, ¿verdad? O sea, son muchos, muchos años de trabajo, muchos años de insistir, pero sí podemos decir que hay un empoderamiento. Como decimos nosotros, no solo trabajamos a nivel de la piscina del agua, sino también a la piscina de la vida, ¿verdad? La parte de enseñanza que tiene el poder desarrollarse en un medio como la que tenemos. Música Música